Los deportes en ORT Noticias Muy buenos días una vez más y con mucho gusto Claudia Vázquez te saludo al igual que usted que nos sigue a través de nuestras diferentes sintonías Gracias por mantenerse aquí en ORT Noticias de esta mañana de jueves, jueves día 3 del mes de octubre Son en este momento las 8 con 11 minutos, la temperatura está en los 24 celsius en Ciudad Victoria Sopla un ligero viento, apenas se puede percibir desde esta posición en la cual estoy en este estudio B de esta edición de ORT Noticias aquí en la cotorra Y puedo observar a través del ventanal que se mueven un poco las ramas muy muy ligeramente de un árbol que siempre está saludándonos día a día, mañana tras mañana Aquí a todos los que trabajamos para usted con muchas ganas y mucho entusiasmo en esta edición Quiero invitarle porque en este momento lo estoy padeciendo y no es para en ningún momento tener no sé la condescendencia de ustedes ni mucho menos Simplemente para invitarle a que cuide en la medida de lo posible con estos niveles de humedad el tema de la conservación de los alimentos Hay que refrigerarlos, hay que congelarlos, si usted no los va a ingerir en el momento Y créame, 10 minutos, 5 minutos pueden ser la diferencia con estos, repito, niveles de humedad entre que estén en buen estado y sean comestibles y no Y la realidad es que andamos con un muy muy severo cuadro de malestar digestivo Muy incómodo, muy incómodo, pero estamos aquí con mucho gusto y con mucho entusiasmo para ustedes llevándole desde temprano Ahora que esta es la segunda sección de los deportes en esta tercera hora de ORT Noticias Y bien, pues vamos a hablar de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Programan solamente para el día de hoy un partido, será el equipo de plateros recibiendo aleñadores Este encuentro será en el gimnasio Soledad a las 12 del mediodía Sí, hoy hay al mediodía actividad en el básquetbol de nuestro país En otra información, ya le he comentado a usted y con esto prácticamente nos despedimos en la primera parte de los deportes de esta edición Los aceleros de Monclova se proclamaron campeones de la Liga Mexicana de Béisbol Por primera ocasión en su historia, después de 45 años de que por primera ocasión aparecieron en la Liga Mexicana de Béisbol Y vencieron a los Leones de Yucatán en la Serie del Rey que se fue hasta el séptimo juego Quedaron en la Serie 4 juegos a 3 a favor Esto celebrado en el Parque de Pelota de los Acereros, ayer en Monclova En el Coloso Acerero, creo que así más o menos se le dice coloquialmente El Parque Acerero, bien pues ahí en el juego 7 con un home run de 3 carreras En la quinta entrada, productor de lo que fue en ese momento la carrera de la diferencia Y un doblete en la sexta y también un duelo muy importante ante un lleno en este escenario Se le llama así el horno más grande de México Ese es el nombre correcto del Parque de Pelota donde juegan como locales los Acereros de Monclova Allá en Coahuila, así que están de fiesta Imagínese usted 45 años y lograron un título Y estuvieron pues luchando a lo largo de lo que fue los play-offs Los Leones de Yucatán salían como favoritos Pero lograron sumar en el 3 a 2 abajo Empatar la Serie y forzar el séptimo De hecho, los Acereros de Monclova, todas las series que estuvieron disputando A lo largo de lo que fue esta fase de play-offs de esta temporada 2019 Se fueron a lo máximo, al tope Y en este no fue la excepción Y así con ello la Furia Azul se quedó con el título de la Serie del Rey El marcador final fue de 9 carreras a 5 como le comento El pitcher ganador fue Zach Phillips El perdedor fue Andrés Ávila Y el salvamento se le anota a Carlos Bustamante Así las cosas Y ya terminó con esto La Liga Mexicana de Béisbol de verano Después vendrá la Liga del Pacífico Donde aparentemente algunos equipos Comenzando por los Sultanes de Monterrey Van a repetir No van a tener este largo descanso Sino también van en el receso Hacia la temporada del próximo año Sino también van a tener participación En esta que viene En la Liga Mexicana del Pacífico El Béisbol Invernal como se le conoce también En el argot Del Rey de los Deportes En nuestro país En información del Béisbol de las Grandes Ligas La Gran Carpa ya está en Playoffs Octubre es precisamente eso Sinónimo de Octubre Playoffs de Béisbol Y aquí se reúnen hasta los que no les gusta el Béisbol Porque lo consideran aburrido Que porque 9 entradas es mucho Estar viendo cerca de 3 horas un partido Frente a un televisor Pero se respeta A mí en lo particular Me gusta mucho Soy fanático de los Astros de Houston No de ayer No del 2017 No del 2005 No Desde hace muchísimos años Ya les he platicado aquí la historia De por qué la afición por este equipo de Houston Y serán ya los rivales De el equipo de los Devil Rays de Tampa Después de que el día de ayer Vencieron 5 carreras a 1 En el condado de Alameda Ahí en este escenario Que está dividido entre el Si vamos a hablar de municipios Bueno es el municipio de Alameda El municipio de Oakland Allá se les conoce como condados County Bueno Aquí la situación En este parque de pelota Donde se va a construir por cierto Uno nuevo En otra zona de la ciudad de Oakland Aparentemente la mitad pertenece La mitad de este escenario Que se le conoce como El parque de pelota Este parque de pelota Se me fue ya el nombre Pero tiene un nombre especial Bien pues este escenario Está dividido Más o menos como Lo que sucede con el estadio Tamaulipas de Tampico Y Madero La mitad pertenece Por territorio geográfico Al condado de Alameda Y el otro al condado de Oakland Aparentemente el condado de Alameda Tenía la intención De venderle Su mitad Al condado de Oakland Y obviamente pues Con esto hacerse recursos Importantes Y hablando de dólares Obviamente Sin embargo Está esta estrategia De construir un nuevo estadio Y esto no le gustó al condado de Alameda Y va a venir una disputa legal Muy interesante Respecto de ello Pero al calce Es este comentario Lo que importa es que Otra vez Oakland Y por cierto Tiene un negativo Y muy desagradable Récord De ocho Partidos perdidos Consecutivos Presentándose en esta instancia Y ahora lo hizo Cayendo en casa Ante el equipo De los David Reyes De Tampa Charlie Morton El día de ayer Tuvo un trabajo interesante Parecía que daba tras pies Sobre todo En la parte baja De la primera entrada Sin embargo Logró sacar Los tres outs A pesar de que Se le llenaron las bases Y de ahí Tuvo un trabajo Si no impecable Fue sostenido Fue consistente Y permitió Que con esto El equipo De los David Reyes De Tampa Concretaran cuatro palos De vuelta entera Los cuales fueron prácticamente El artífice de esta victoria Que por cierto También es un récord Para esta serie De comodines Donde Es la primera ocasión Que un equipo Anota cuatro Home Runners En un partido De esta magnitud Así con esto El equipo De los David Reyes De Tampa Estará enfrentando A los Astros De Houston Esto el día de mañana Y el partido Va a ser A las 20 No A las 20 horas Es el próximo sábado Mañana es a la 1 de la tarde Con 5 minutos Tiempo El centro de México Se tienen que repartir De esta manera Porque Pues hay cualquier cantidad De encuentros Que se van a llevar a cabo Entre los que se celebran En la Liga Nacional Que hoy arrancan Y la Liga Americana Así que Seres divisionales Hoy inicia Los Braves de Atlanta Contra los Cardinals De San Luis Y los Doyers de Los Ángeles Contra los Nationals De Washington La actividad comienza A las 4 de la tarde Y el segundo partido Será a las 19 horas Con 37 minutos Los dos Tiempo El centro de México Para mañana Los Astros de Houston Contra los David Reyes De Tampa Y los Braves Estarán enfrentando A los Cardinals También Los Yankees Contra los Minnesota Twins Y los Doyers Contra los Nationals Esto quiere decir Que desde la 1 de la tarde Hasta las ¿Qué le gusta? Si el último partido Iniciaría a las 8 de la noche Con 37 minutos Estaría terminando Más o menos Pasadas las 11 de la noche O sea que Prácticamente Estaríamos teniendo 12 horas Poco menos de 12 horas De béisbol El día de mañana Ya después Se empiezan a desfasar Porque Hay que tener los días En cuenta Los días de descanso Los días de viaje Para seguir con las Series divisionales En este caso Las divisionales Hay que recordar Que es a ganar 3 de 5 El mejor 3 de 5 Así están las cosas Así que Bueno pues Viene la parte más emocionante Del Rey de los Deportes En el Béisbol De las Grandes Ligas En otra información Bueno tenemos por aquí Un comentario Que le vamos a dar A cabida Con mucho gusto Y dice Buenos días Un comentario Para Pepe Vélez O sea para su servidor Respecto de los hechos Violentos sucedidos En el Estadio Marte Ré Gómez Es bochornoso Ver como se agreden Los opuestos aficionados De una manera Tan salvaje Utilizando como proyectil Envases vacíos de cerveza Por cierto Fue una venta Indiscriminada de alcohol Pero más bochornoso Fue ver Miembros de seguridad Del equipo Y también De seguridad estatal Tirando patadas A personas que estaban Tiradas en el suelo Incitando aún más A la violencia Por mi parte Dice el señor Miguel Porque es el que Firma esta Esta comunicación Yo llevaba a mi hijo De seis años Al estadio Mi hijo no dejaba De repetir Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Pues sí Efectivamente Fue lo que aquí Ya platicamos El día de ayer Oportunamente Situaciones de violencia Que son generadas En primer término Por la afición Y obviamente Dentro de todo Lo que cabe En el trabajo De la reestructuración Que seguramente Y con el comunicado Que dio ayer A conocer El club de fútbol Correcaminos Donde también Es importante decirlo Este tema Hay que reconocer Dentro de lo que Ha sido el trabajo Del equipo de casa En las últimas horas Preocupados Y obviamente Lamentando Los sucesos Que se dieron En este escenario En el partido Ante Chivas Del pasado martes Por la noche En la Copa MX Y trabajando Para mejorar Todos los aspectos Que tienen que ver En torno En reuniones Obviamente previas En reuniones Que están llevando a cabo Para que Este tipo de situaciones Pues no se vuelvan A suscitar En el estadio Marte Regómez Dentro del ámbito De acción Hay que ser muy Puntuales Y la responsabilidad Que tendría Correcaminos En el tema Y de todos Los que están Involucrados Dentro de este espacio Así las cosas Y bien Dentro de estos mismos temas El día de ayer Otra vez Jugó la selección mexicana El equipo Del Tata Martino Enfrentó En el estadio Nemesio 10 Al Trinidad y Tobago Ganó 2-0 El equipo de México En la selección nacional No fue un partido brillante Me parece Que estos partidos Sobran Pero bueno Quisieron enmarcarlo Con el tema De la Copa MX Donde Toluca Enfrentó a Veracruz Pero Volvieron otra vez Con este grito Que para la FIFA Es considerado homofóbico Y que ya usted sabe Cuál es Tuvieron Porque hay que recordar Que es importante Que ya hay Un aviso Una advertencia De severas sanciones Que ya no tienen que ver Con el tema económico Ya se va a ir A lo deportivo Y de alguna Y de alguna otra forma Tiene la FIFA Que aplicarlos Independientemente Que le guste O a usted O a mí O no me guste Las reglas Son las reglas Y este es Como lo hemos dicho El fútbol Es una empresa privada De dominio público Pero termina Por ser privada Si Que es un espectáculo Que usted paga boleto Pero usted paga Por ir a ver Usted paga O recibe una cortesía O tiene una acreditación Para ingresar Pero es Una empresa privada Del fútbol De dominio público Y que sin los aficionados No se concebiría El fútbol Y demás Podemos entrar En un romanticismo Del que Nos vamos a perder Horas y horas hablando Hay que entender Que vivimos En un mundo de reglas Y las reglas Dicen ahora Que no se puede gritar Esto En los estadios De ninguna Parte del mundo De ninguna parte del mundo Ayer sucedió En el mesio 10 Y la selección mexicana A través de su cuenta Oficial de Twitter Publicó lo siguiente Por gritos Como el que acabamos De escuchar En el estadio En el mesio 10 A partir de nuestro Próximo partido Se interrumpe el encuentro Y los obligará A salir del recinto A los aficionados Respetemos los principios Del juego limpio Fuera del juego Y pusieron una manta Que dice Apoya a la selección Sin ofender al rival No te quedes Fuera del juego Así están las cosas Lo más lamentable Vuelve otra vez A ser La reacción de la afición Por eso Hay que darle Su justo Medio A este tipo De manifestaciones Y a todo lo que sucede También nosotros Como aficionados Somos responsables De nuestras actitudes En los campos En los terrenos Donde sea que haya Un espectáculo Y si es deportivo Nosotros Los aficionados Los que pagamos Un boleto Somos responsables Y no nos da derecho Y no nos da derecho En absoluto De crear Una situación Negativa De violencia Independientemente De cómo se reaccione Y cómo se atiendan No está bien No está bien Que reaccionemos Con violencia Física y verbal Y lo que leí A comentarios Que fueron Cerca de 536 Comentarios De respuesta A esta publicación Parece ser Que al aficionado No le importa El espectáculo Y no quiere Atender las reglas Y hablo Del aficionado Mexicano Lo digo Con todas Las letras Y recuerde Que esto Que estamos diciendo Aquí es propiedad Intelectual De organización Radiofónica Tamaulipeca Y como tal Medio responsable Estamos ocupados En ello Ya no puede existir Violencia en los estadios Generada por los aficionados Y obviamente Todo lo que esto conlleve ¿Sí? Así se los digo Como tal ¿Por qué? Porque si no sucedieran Este tipo de cosas De parte de nuestros aficionados No pasaría Lo del resto Independientemente De que esté bien O esté mal Así de sencillo No es justificable En ningún momento Que un aficionado Golpee a otro O vaya a incite A la violencia O vaya a provocarlo Y en este caso En el grito Que está considerado Por FIFA homofóbico Y está tipificado En reglamento No pueden darse Ya en los estadios Y esto que se está aplicando Se va a aplicar En los estadios de México Y se volvió a escuchar En el estadio Marte Regómez A pesar de la campaña Que hizo Correcaminos A través de sus redes sociales A través del mismo estadio Tratando de cambiar Este tema En el estadio Azteca Jugando Cruz Azul Como local Siguen los aficionados Haciéndolo En el estadio Jalisco Del Atlas Siguen los aficionados Haciéndolo Y esto realmente No se va a detener Hasta que los aficionados No hagan conciencia No estamos para cuestionar Que si es o no es Ya pasaron muchos años De que sabemos Que este grito No es Con tintes homofóbicos Y que no estamos tratando De insultar Absolutamente a nadie Pero señores Las reglas Son una regla Así de la próxima Y así va a suceder En los estadios de México Cuando venga este grito Se va a parar el partido Y se va a desalojar El estadio Hasta que No haya un solo aficionado Y se pueda continuar El encuentro Si no se desaloja El estadio El equipo local Pierde los puntos Que se están disputando Así de sencillo ¿Qué es lo que quiere El aficionado? Comportarse en un estadio No estamos hablando De que vayamos Y nos persinemos Y lo digo con todo respeto Ni tampoco vayamos A otra cosa Vamos a apoyar A divertirnos Y a jugar con las reglas Con las cuales Al momento de pagar un boleto Nosotros asumimos Todas las responsabilidades Al momento de ingresar A un inmueble Y a convivir Con los demás aficionados No importa Si le van a otro equipo Si no congenian Con lo que nosotros Estamos apoyando Con nuestras porras Y demás No Nada justifica El voltear Y agarrar Una botella de vidrio Y aventársela A otra persona Lesionando Y sobre todo Sabiendo Que hay muchas familias Muchos niños Y partiendo de ahí Lo que quiera Gusto y mande Todo lo que sucedió Hablando del Marte Régómez Y de lo que ha sucedido Porque pasó En el clásico nacional América contra Cruz Azul Perdón América contra Chivas También hubo violencia Hubo situaciones negativas Ya no pueden suceder No pueden pasar Ya en el fútbol No se trata De compararnos Con nadie más Sino simplemente Saber Que debemos Convivir Como sociedad Civilizada Independientemente De los problemas Que tengamos afuera De los sucesos Que se acontezcan En otras latitudes Y en otros ámbitos No quiero renundar Sino simplemente Decirles Que es ya urgente Que cambie Esto En todo Todos los estadios Del país Bien Pues vamos Una pausa comercial Hasta aquí Los deportes Nos quedamos Con la agenda De la NFL Hoy es jueves Por la noche Mañana vamos a hablar Respecto del tema De la Champions Ya no pudimos hablar Bueno ya habíamos platicado Que el Barcelona ganó El resultado Que tal vez A la mayoría le interese Y mañana estaremos Hablando de la Europa League Porque hoy hay también Partidos Vamos a una pausa Y regresamos Con Claudia Vázquez Buenos días